¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video. 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 Yo... YouTube... YouTube... Receta de pollo asado... Me sirve... Me sirve... Pero... No está bien... 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 Vale Zona de almacenamiento Que eso es básicamente con un mod que tengo Que el almacenamiento Va a poder ser relativamente portátil Una vez que tenga el almacenamiento portátil Voy a poder explorar a mi puta bola Voy a poder hacer La vetar a la polla La vetar Ahora es una putísima mierda Pero en su momento era la polla Pues eso A largo plazo poder explorar a muerte Ahora mismo Tirar para abajo para hacer un almacen Putísima madre y no tener que depender Nunca de Es que tengo que hacer esto ¿Sabes? Ahora va a ser pesado Porque hay que tirar para abajo Pillar las herramientas Pillar no sé qué Pero ahora Porque después de todo esto Vamos incluso a agradecer Haber hecho esto Porque vamos a tener los recursos necesarios Para hacer el resto de cosas Y a partir de ahí Pues sí Vamos a poder decorar a muerte Vamos a poder hacer de todo Sí, yo no tardaré mucho Yo en nueve minutitos También cortaré Así que Así que Qué buen chiste Es la forma más óptima Cuando estás con el Con el juego Vanila Buena no sé Es la forma más óptima Eso es lo que hacía yo también O sea Yo tengo una serie Hiper antigua En YouTube Que creo que la lista sigue por ahí Que es Y yo minando Que me dedicaba A hacer Burradas Súper bien hechas Y tal Con almacenamientos Que flipas Con cosas que flipas Está guay La verdad Eso es lo que es Es una serie El Imperium Vale Pero lo importante ahora mismo es Tirar para abajo Tirar para abajo Intentar conseguir un mineral Que no se Yo soy muy de perderme Eh Yo soy muy de perderme Hubo un día que me acuerdo yo Cuando hacía el tema de las minas Que estuve un directo entero A lo mejor de 4 horas Buscando Buscando como mierda llegar A la salida Y era como He hecho Soy tu padre Te he creado yo ¿Por qué me he perdido? Y es por eso Porque al final Cuando a lo mejor No, pues tira por aquí No, por aquí No, porque aquí En esta altura Necesitas no sé qué Ya a lo mejor Llevas meses En la propia mina Tienes un montón de caminos Un montón de Difurcaciones Un montón de todo Y ya Una movida Oye Oye Un montón de también Un montón de también Genial Año No Pero a ver, a ver qué pasa De todos modos, no sé Creo que es la primera vez en mucho tiempo que le tengo ganas al juego de las narices ¿Esto qué es? Con esto quiero ver qué se puede hacer Energía pone ahí, pero eso es muy relativo, ¿sabes? En plan, energía Coño, dos Tres Ah, ¿a partir de aquí aparece uranio o qué? A ver ¿Con esto qué se puede hacer? Vale, se puede hacer reactores Se pueden hacer reactores Y con los reactores Con los reactores no sé qué coño se puede hacer Pero es peer-to-peer Peer-to-peer Como los torren Ok Supongo que para transmitir energía Supongo ¿Lo conoces? ¿Qué coño hacer con esto? ¿Qué? No Que coño Gracias por ver el video. Vale. 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 Vamos a terminar esta línea. En plan, esta línea no, coño. Esta altura. Y voy a cortar casi que ya. Oye, pues. Oye, pues en verdad. Ah, está bien. Hostia, ¿y saber que puedo hacer esto? Hostia, ¿sabes? Hostia, ¿sabes? Hostia, ¿sabes? ¡Suscríbete!